¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y saben, en esta ocasión me encuentro por aquí en la comunidad de Tetillas, Jerez, Zacatecas y bueno, pues aquí con el experto en caballos, don Lidio Pinedo, que en esta ocasión nos va a compartir algunos tips para todas aquellas personas como yo que no sabemos montar a caballo, que bueno, es muy importante, ¿no?, tener pues los conocimientos y al menos lo básico cuando nos queramos subir a un caballo, porque de pronto pasa, don Lidio, que alguien nos dice, hey, te invito a montar a ti, uno así como que a todos se nos antoja, es emocionante, pero si no sabemos hacerlo. Sí, así es, yo creo que es una parte muy delicada y muy importante, yo recomiendo a las personas que si van a montar un caballo, yo siempre he dicho que cualquier persona podemos montar algún caballo, pero es una parte muy importante es que nos lo recomiende algún experto, porque los caballos se manejan de diferente forma, hay caballos que tienen alguna actitud agresiva, nerviosos, etcétera, entonces, si ese caballo está recomendado por un experto, no pasa nada, yo pienso que todas las personas podemos montar un caballo siempre y cuando tengamos el caballo adecuado, en este caso, aquí a Almita le tenemos un cuaco muy mansito, cuaco experto, 100% de grano de oro, y bueno, en esta ocasión, una parte importante es que al subirle se asegure de que su cincho esté bien apretado, porque si no, viene con todo y silla, al suelo, y luego voy montando de ladito, exactamente, entonces, primero nos va a mostrar Don Lidio, cómo es que se hace, hay que observarlo, porque después nos va a tocar a nosotros, bueno, una parte que le dije muy primordial es asegurarse que su cincho esté bien apretado, ¿cierto? Y también muchas veces es bueno con esta mano poner la mano aquí con la rienda para sostenerlo un poquito, por aquello de que quiera caminar, quiera correr, etcétera, porque muchas veces hay gente que, por ejemplo, suelta la rienda y le pisa aquí, entonces el caballo, si es un poquito agresivo, etcétera, puede correr y ya no le detenemos la rienda, lo dejamos libre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si pesemos al estribo y luego enseguida sostengamos aquí la rienda, ¿verdad? Y ya, ya, entonces ya nos montamos, ¿verdad? Entonces ya montamos y ya la rienda siempre en la mano para que no haya ningún problema. A ver, vamos a ver, inténtelo, yo le digo. Ajá, es que son muy altos los caballos y siempre ha sido para mí algo muy complicado porque soy muy pequeña Pero entonces se debe de montar del lado izquierdo del caballo Del lado izquierdo del caballo, es el derecho de montar Bueno, yo voy a hacer trampita porque acá está más altito A ver, pero entonces, vean, aquí tenemos el caballo, esta viene siendo su rienda de este lado Allá agarra la cabeza de la silla, agarra la cabeza de la silla Así Para poner su pie aquí ¡Wow! Entonces esta no se debe de soltar para nada, ¿verdad? Para que el caballo no se me vaya a ir Sí, para que no se vaya porque si no, él se puede ir a la hora que él quiera, ahí nomás arranca y como no trae control Sí Entonces este es el control del caballo, por eso tiene que traer su rienda siempre sujetada en la mano Y sabiendo, él siente que yo tengo esta rienda Sí, sí, y él no se va Ah, perfecto, muy bien Entonces es Vamos a intentarlo, ¿verdad? Lo vamos a intentar A ver, sería entonces poner mi pie ¡Ay! Está altísimo este caballo Agarrar muy bien la rienda y ahora es Con esta mano se puede agarrar la cabeza de la silla para que se ayude, daría mejor Ajá, entonces con este me puedo ayudar para... Exacto Está súper alto ¿No podemos hacer trampita por ahí? Sí Ahí va Ahí va Ahí está O sea Sí, está perfectamente bien Ya está Entonces es sentarse Una parte también que yo recomiendo, muy importante es que se aseguren que las sanciones estén totalmente a su medida Entonces, la rienda la tomo con mi mano izquierda Correcto Muy bien Entonces, bueno, pues ya tenemos el primer tip que es cómo subirnos al caballo Pero ahora es cómo hacer que camine y cómo dirigirlo Porque bueno, a fin de cuentas, pues no es tan sencillo Bueno, dirigirlo para luego de que avance, pues ya con sus pies le va a apachurrar la panza, las costillas Ajá Entonces, este, el caballo empieza a caminar, ¿verdad? Se le talonea O igual, si trae unas espuelas, pues le da unos piquetitos y ya avanzamos La rienda, pues yo creo que este es el volante, por decir de esta manera Sí Entonces, si va a parar, pues se le estira poquito Pero nomás poquito Poquito No debe estirar uno muy recio, porque ellos son muy sensibles en su hocico Igual, si vamos a girar a la derecha, entonces tiene que mandar sobre la tabla del pescuezo Y así, así el poquito así, para que se venga para acá Ah O hacia allá Es todo Lo manda a la izquierda o a la derecha y sostener, quedito Y así quiere retroceder, o sea, cejar Se le estira un poquito más recicito, más recicito, porque se vaya hacia atrás Y así es como se dirige el caballo, totalmente lo básico, lo más sencillo Muchas veces se han subido en caballos violentos La persona no tiene la experiencia sobre la rienda y han sucedido accidentes Claro, así es, y es lo que queremos evitar, ¿verdad? Ah, que alguien tenga esa desafortunada experiencia, porque es el miedo de quien se lo quita Tiene que saber cómo mover la rienda, no estirar tampoco muy fuerte, porque puede ser peligroso Contraproducente y se lo puede echar encima Y asegurarse también de que sus arciones, que sus estribos, esté bien, bien montada la persona Para que se equilibre bastante bien, su cincho bien apretado, todo eso básico Y no hay ningún problema, ya se pasea a gusto Fíjese qué importante lo que menciona ahorita Don Lidio de no jalar mucho la rienda Yo he visto accidentes que han sucedido que las muchachas le estiran y el caballo se levanta, ¿no? Sí, por falta de experiencia, le estiran demasiado recio, el caballo se siente, lo lastiman de su boca El caballo se viene hacia atrás y sucede un accidente Y va hacia atrás Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar nuestra cabalgata Es que él quiere comer No me hace caso Miren, es que mi caballo, él quiere comer A ver, pero me dice Don Lidio que le diga que quién tiene la rienda, ¿verdad? O sea, a ver, vente, vámonos, vámonos Vente, vámonos, vámonos Eso Oiga, Don Lidio, pero también los caballos saben quién sí los sabe montar y quién no, ¿verdad? ¿Quién sí sabe manejar las riendas? Son muy listos los caballos, ellos sienten cuando una persona no está bien sujetada, no está bien montada Entonces ellos, pues la verdad, la verdad, se hacen un poquito mensos, no quieren trabajar Que dicen que al cabo esta no nos va a hacer nada Exacto, y cuando monta una persona ya con experiencia, ellos sienten, entonces en cuanto le cierran las piernas, que le apachurra, ellos luego sienten la diferencia Ellos saben Sí, y muchas veces, pues también de repente tienen que darles una regañadita, va, de repente por ahí un cuartacito o algo, ¿eh? Sí, te estoy pidiendo, muchas veces hasta le hace una cena, ¿eh? ¡Ah! ¡Vámonos! Es educadito, nomás digo vámonos y me hace caso, porque se me es que ya veo la cuarta de aquel lado Es muy bonito, yo creo que montar a caballo es un privilegio, es un placer Entonces, pero sí, sí es una parte muy importante Traer el caballo correcto Sí Por decir así, si usted ha montado muchísimo, pues trae un caballo un poquito más violento Que se va a amar fuerte, no pasa nada Sin problema lo puede controlar, algo que suceda Pero, pero si se ha montado muy poco y todo, entonces ahí es donde se ocupa, que le recomienden un caballo mansito para que ande a gusto ¡Ah! Un caballo que no sea peligroso, para que no vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Y es que definitivamente, don Lidio, el montar a caballo es otra experiencia, ¿es? Sí, así es, es muy bonito Es emocionante, bueno, a quienes lo hacemos por las primeras veces A la vez dan nervios, pero es agradable, es bonito Y por ejemplo, cuando un caballo empieza a trotar, ¿la posición debe ser distinta del jinete? Bueno, uno tiene que usar, yo creo que, como, tratar de usar un 50% sentado Y un 50% entreparado en los estribos Precisamente para eso son los estribos, para equilibrarse uno y agarrarse bien, ¿verdad? Para andar, para andar así bien, bien equilibrado Exacto Por ahí va la cosa, entonces, sí es una parte muy, muy importante Sí, ¿verdad? Cuando empiezan a trotar eso, ¿qué cosa? Sí, sí, sí Se corren también, arrancan fuerte y para pararlos Y a veces que la gente no sabe pararlos, se meten Y camisas de encebaras Cuando ya un caballo arranca, que traen problemas, lo correcto es utilizar también muy importante la voz Ah, pero con... Repetirle muchas veces, oh, y darle tirones, tirones Y no, no precisamente apalancarse así, sino tirones, tirones y siempre hablarle, oh, oh Y el caballo empieza a entender, se acuerda, obedece y a veces funciona, para Pero tampoco no recargarse así tan asustado y estirarle tan recio, porque volvemos a lo mismo A veces es un poquito producente, porque el caballo necesita oír la palabra de oh, que está impuesto Y jalarle poco a poco Y ya, es una forma de pararlos Y muchas veces yo recomendaría a la gente que le gusta el deporte del caballo Yo creo que no lo debe hacer, no más así, lírico Yo creo que lo más correcto es que vaya con un amigo, un familiar, alguien de confianza Y que agarrara unas clases Antes de montarlo por primera vez Antes de montarlo, sí, porque eso le daría mucha seguridad, confianza y todo Y lo haría más a gusto y sin nervios Porque yo pienso que montar a caballo, para disfrutarlo, tiene uno que ir bien relajado Sí, porque si va uno muy tenso, pues hasta las piernas, ¿no? Y luego no disfruta igual Es como si yo le recomiendo un caballo mansito Entonces, usted me tiene confianza, dice, bueno, él sabe de caballos Me tiene confianza, entonces usted monta muy relajada Porque dice, bueno, yo estoy segura que me soltamos un caballo totalmente mansito Y que sé que no se me va a desbocar y me va a acabar allá Exactamente, exactamente A ver, nos ha explicado cosas súper interesantes desde el momento de montar Pero también hay un previo, ¿no? Antes de salir, antes de todo Qué bueno que lo menciona Almita, mire, una parte, pero bien, bien importante Los caballos por lo regular, cuando están en el corral, salen como encarrujados, como que quieren reparar, ¿verdad? Pero muy, muy importante, montarlos, más bien, perdón, encillarlos antes de montarlos y darles un picadero Es decir, para que calienten el cuerpo y se llama destroncar, es decir, para que entren en calor Y por lo regular ese caballo ya después se porta mucho, pero mejor Ah, entonces, importantísimo hacer es previo, ¿no? Así como cuando hacemos un calentamiento, cuando vamos a hacer ejercicio Mire, mire, mire Pero yo veo que el suyo no se porta mal, es que ya me tomó la medida, ¿verdad? Dijo, esto ya me dejó comer Él sabe que Almita tiene un corazón muy noble y lo deja comer, entonces, por eso, oye, él está aprovechando eso Bueno, pues vámonos Pero no está malo, no está mal No, que sigue comiendo, que aprovecha la salidita, ¿verdad? Es como echando un dulce ahí por la calle Sí, es como nosotros, también se antoja cuando vamos a... Y se le antoja por ahí un dulce de leche Ay, tan ricos, ¿eh? También le quería platicar, Alma, también de este... Es curioso, pero mucha gente no sabe, pero se pueden hacer... Cuando uno está montado en la montura, se pueden hacer algunos ejercicios básicos ¿Sí? Para agarrar confianza Por decir así, ah... Cuando alguien está aprendiendo a montar Yo, por ejemplo, siempre pongo a personas a que monten y que se paren totalmente en el estribo Para que sientan como que están parados en el suelo Ajá Y abran las manos así y se vayan parados Y ahí van agarrando como confianza, van agarrando equilibrio Y se hacen muy buenos para montar ¿En serio? Aparte hay abdominales, este... Algunos ejercicios que hay que hacer de aquí arriba del caballo Por ejemplo, después de hacer esos ejercicios también, lo que yo le decía Le sirve mucho para que agarre confianza en el caballo, ¿verdad? Por ejemplo, agarrar la punta de sus dedos aquí ¡Ah! Y luego al otro lado así Y estar así, y luego también... ¡Qué equilibrio! Y luego también, este... Tratar de agarrar con esta mano para acá la nanca y luego con esta otra así Un tipo de ejercicio, ¿verdad? Muchas veces también, yo... Yo les digo que también para agarrar confianza en el caballo Muchas veces caminar un rato así Y luego muchas veces saltarse al revés Caminar un rato así, nada Y ir agarrando confianza, ¿verdad? Y va agarrando confianza Y todo eso le sirve para hacer ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, como esto Estar girando ejercicio también Es un ejercicio básico para agarrar ejercicio así ¿Pero y cómo le hace para que el caballo no se mueva? Bueno, hay que usar un cuaco mansito Como el que trae usted Sí, él no se movería Porque si no me muevo, tampoco se mueve Oiga, don Lidy, por ejemplo, ¿cuántas son las más horas que ha montado, por ejemplo, usted? Mira, ya quiere volver a comer Oye, ya vámonos Bueno, nosotros cuando estábamos chicos íbamos a buscar animales al campo Nos dejamos ir a las 5 de la mañana y ya teníamos un regreso algo así como entre 10 y 11 de la noche Y nos parábamos por medio de una hora ¿Una hora? Una hora nomás a comer algo por ahí en el cerro Ajá Y ya le seguíamos todo el día y todo el parto de la noche Y ellos tienen una resistencia increíble ¿Es importante estarles hidratando? Sí, porque si no le da comida, entonces se le va a caer con todo Como los seres humanos, sin comida y sin agua Pero si el caballo toma agüita y se le da comida, él le puede resistir días caminando, no hay problema Son muy resistentes, incluso hay veces que trabajan todo el día y todavía duermen parados Y no se acuestan para dormir a veces Guau, que interesante Y por ejemplo ya para descansarlos hay que quitarles la silla Bueno, si queremos hacer un descanso más completo, pues lo correcto es quitarle la silla Y si hay manera de peinarlo, enjearlo para que no traiga el sudor, pues se siente más a gusto Y hay veces que hay la oportunidad de enjuagarlos, bañarlos con agua, presta, pues mejor todavía Y hay porción de cosas muy interesantes que se pueden hacer, ¿verdad? Te va el caballo y todo eso le da confianza, equilibrio y al día que monta ya se le hace muy fácil Es como una persona, yo también recomiendo mucho que monten a pelo, sin montura Y eso es buenísimo, porque ahí también agarra equilibrio, confianza y se hace muy bueno para montar Muy bonito Me lo imagino A ti nos probamos eso para que... Me imagino lo bonito, pero en sí ya se siente más a gusto Pues sí, hay un poquito más de seguridad, sí Sí, ¿verdad? Importantísimo, ya don Lidio nos ha dado, pues, algunos tips, nos comparte estos consejos tan importantes Desde cómo subirnos, pero ahora, ¿cómo me voy a bajar, don Lidio? O sea, porque también tiene su chiste, ¿no? Sí, claro, claro, no, ahorita le explico cómo, mire Ahorita le voy a decir lo básico Ay, se baja tan fácil usted Te da de cuenta que con su mano izquierda va a agarrar la cabeza de la silla igual, como cuando se subió Ajá Aquella mano la suelta totalmente Va a girar y su pierna la va a pasar por arriba del fuste Sí Y ya de aquí se sostiene, se va bajando al pasito Cuando ya su cuerpo brinque, se puede agarrar de la teja, esta es la teja de la montura Ah, ok Entonces se agarra y va bajando al pasito, al pasito hasta que llegue su pie al piso Y el caballo no se tendría que mover No, no se mueve, ese caballo no se mueve Entonces, tranquilo, entonces, bueno, vamos a ver si entendimos y asoto, es que no entendí A ver, entonces me levanto Brinque su pie Ahora sí, ándele, asó Así mérito, así mérito Al pasito, al pasito Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto, lo hizo muy bien Lo logramos Lo hizo muy bien Perfecto Pórtate bien, ya vamos a acabar Ya Sí Bueno, pues ya llegamos de nuestro paseo a caballo Donde Don Lidio nos compartió todos esos consejos muy muy importantes Para las personas que pues van a ir a montar o que los invitan a montar por primera vez Ya saben, esos consejos importantes, no los olviden Y bueno, pues los invitamos para que nos acompañen en el siguiente video Porque vamos a ver cómo Don Lidio va a A dar unos consejos, cómo empezar un potrillo en el piso Exactamente, así que, pues los invitamos para que nos sigan acompañando Yo soy Alma Coronel, espero todos sus comentarios Y pues aquí seguimos Oye No te dejo ni me dejas A ver A ver A ver ¡Gracias!